¡Regálenos unos minutos! Rodeada de seguridad, Kate del Castillo paseaba por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y como era de esperarse, poco tardó la prensa en abalanzarse sobre la actriz. Muy contenta y sin maquillaje. Déjenme nada más caminar, por favor. Entre las preguntas de los reporteros, una fue dirigida específicamente a esta fotografía que subió a la Reina del Sur hace unas semanas atrás, donde aparece abrazada a Yalitza Aparicio como parte de una campaña a favor de los inmigrantes. No, pues nada. Fue una sesión de fotografía que tuvimos juntas y fue increíble para mí conocerla y fue una linda foto. ¿Qué momento fue el asunto de la demanda aquí en México? Y sin dejarla terminar la frase, varios reporteros le preguntaron por una de las polémicas más sonadas del momento, la supuesta boda lésbica entre Yolanda Andrade y Verónica Castro. Me han dicho, la verdad es que no he seguido nada, he estado bien ocupada, he estado fuera de todo, no veo las noticias, no sé nada. Se casaron hace casi 20 años, ¿tú supiste algo de ella? La verdad no tengo ni idea. Pero la prensa estaba ansiosa de conocer su opinión. No es un secreto para nadie que Yolanda Andrade y Kate fueron amigas durante años, pero ahora están distanciadas y no se han vuelto a frecuentar. No, 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 a ver. Sí, pero no tengo nada que comentar porque si supiera algo, les comentaría. Como no sé nada. Y llegó el momento en que un periodista le preguntó si es cierto que ella y Yolanda llegaron a ser más que amigas. Más que tú y una novia también me van a decir que te presentaste de la fiscalía. ¿Cómo va esa situación con el gobierno? Lo que sea. ¿Cómo va esa situación con el gobierno? Ya, ya está, ya está. ¿Qué opinas de que digan que fue tu novia Yolanda? Me da increíble. Es que ya no sé. Me opino que está perfecto que digan lo que quieran. De verdad. Me da risa. Perdón, pero me da mucha risa. Sorry. Tengo nada que decir. Nada que decir. Nada que decir. No tengo nada que decir. No sé, no los conozco. No tengo ni idea. ¿Qué plaza? ¿Se viste a amistad con Yolanda? ¿Qué? ¿Se viste a amistad con Yolanda? 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 De Blanca Soto. Algo no está bien. Me siento como paranoica. Filmada en México y España. Una serie que romperá todos los esquemas.